Si no es de gasco me da asco, no, no, no Si no es de gasco me da asco, no te llenas Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, no, no, no Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Se analiza regreso presencial a clases para el segundo semestre del 2021, asegura Riquelme Solís Otra vez, Piedras Negras registra más de 30 casos COVID, ahora fueron 33, pero sin decesos Nombran a encargado de la dirección de la clínica local del Issste Inicia tercera etapa de iluminación LED Invertirán 45 millones de pesos, asegura el alcalde Claudio Brest Esto y más A continuación, quédense con nosotros En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Muy buenos días a la audiencia, bienvenidos a su noticiero Telezócalo Matutino Gracias por acompañarnos en esta mañana de martes 10 grados es lo que marca el termómetro En estos momentos la condición de cielo permanecerá mayormente despejado durante esta mañana Saldrá el sol durante el transcurso de esta tarde y se espera una máxima alrededor de 25 centígrados Los vientos permanecerán de entre 10 a 15 kilómetros por hora Con una mínima durante esta noche de nueva cuenta fría de 7 centígrados Su condición de cielo despejado y una humedad relativa marcando 71% sin precipitaciones ¿Qué nos espera durante estos próximos días? Temperaturas similares de cálidas a templadas Estas incrementarán de 16 hasta 25 centígrados durante este próximo sábado Ya fin de semana Las condiciones de cielo totalmente favorecedoras de parcial A mayormente soleado durante las tardes Despejado por las mañanas Con mínimas frías de entre los 7, 9 y 14 centígrados Para esta noche de este próximo fin de semana Se descartan completamente las precipitaciones Así como también nuestros amigos de los municipios de Zaragoza Nava, Allende y por supuesto la frontera de Ciudad Acuña La máxima para esta tarde se estará presentando entre los 23 y 26 centígrados Mínimas por la noche de 7 a 9 centígrados Sus condiciones de cielo totalmente despejados Así como también parte del sur central de Texas San Antonio Ubalde, Crystal City como Eagle Pass Durante el transcurso de esta tarde Las temperaturas se incrementarán de entre 69 a 77 Fahrenheit Y mínimas de 46 y 56 Fahrenheit Durante el transcurso de esta noche de martes Esta es la información que usted necesita saber Antes de salir de casa Nosotros como siempre le deseamos que pase un excelente mañana Y sobre todo hacerle la invitación de que se quede con nosotros En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Seis de la mañana con cinco minutos La temperatura es de 10 grados centígrados Muy buenos días, un gusto poder saludarles A todos ustedes en esta mañana de martes Sí es 26 de enero del año 2021 Y así estamos iniciando una emisión más de Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 La invitación es a que se quede con nosotros Para que usted empiece la mañana muy bien informado Ya nos puede escuchar en estos momentos de manera simultánea A través de la radio en la 96.7 La estación Recuerdo que pertenece a Grupo Zócalo Nuestras redes sociales rápidamente se las doy a conocer Aparece ahí en pantalla la dirección de Twitter Para que usted le dé seguir También tenemos un centro de mensajes Habilitado vía WhatsApp Que es el 878-122-2222 Y ya nuestra transmisión completamente en vivo A través de Facebook Agradecemos a quienes ya nos acompañan A través de esta plataforma social Dele like y comparta este video Le decíamos es martes ya 26 de enero del año 2021 Hoy el Santoral nos dice que debemos de felicitar A aquellas personas que lleven por nombre Timoteo, Tito y Agustín Muchas felicidades para quienes lleven alguno de estos nombres Siempre tuve la sensación de que Tito Era pues como que un diminutivo Pero bueno lo ponen como nombre propio en el Santoral Así es que si usted se llama Timoteo, Tito o Agustín O está celebrando fecha especial, cumpleaños, aniversario Pásela de lo mejor Vamos ahora rápidamente a conocer el tipo de cambio A la compra en 18 pesos cerrados A la venta 18 pesos con 70 centavos Son las 6 de la mañana con 7 minutos La temperatura en los 10 grados centígrados Vamos a iniciar con la información Y es que allá en Ciudad Acuña Se presentó uno de estos casos lamentables En los que una persona de la tercera edad Aparentemente está acusado de violar Escuche usted a su propia bisnieta Si un anciano, un anciano de 69 años de edad Fue arrestado por elementos de la Policía Civil Coahuila Bajo el grave cargo de abuso sexual Quien ya fue canalizado al Centro de Justicia Y Empoderamiento para las Mujeres El arresto de este sujeto Identificado ya como Fidel Adriano N Quien es originario de San Pedro de las Colonias Se llevó a cabo en el domicilio marcado Con el número 540 de la calle Benito Juárez En los límites de la colonia Atilano Barrera Este sucio abuelo en días pasados Abusó sexualmente de su bisnieta Por lo que cuando sus familiares se dieron cuenta Solicitaron la presencia de oficiales De la Policía Civil Coahuila Quienes de inmediato llevaron a cabo El arresto de este sujeto Ayer mismo fue puesto a disposición Del Ministerio Público del Fuero Común Autoridad que abrirá Una carpeta de investigación en su contra Y solicitará una orden de aprehensión Para que quede internado en algún cerezo del Estado De manera formal Ahí está la imagen de este sexagenario De este depravado sujeto Que a sus 69 años Abusó de su bisnieta Nos quedamos allá en Acuña Porque también se dio el hallazgo Del cuerpo de una persona sin vida Aparentemente se trata de un indigente Empleados de una estación de gasolina Ubicada sobre el libramiento Sur Poniente y Boulevard Cedros Localizaron a una persona sin vida En su área de trabajo Solicitando de inmediato El apoyo al sistema de emergencias 911 Los primeros en arribar al lugar Fueron los paramédicos de la Cruz Roja Quienes confirmaron que esta persona Ya no contaba con signos vitales Por lo que se solicitó La intervención de la Fiscalía General del Estado Los investigadores por el momento Solo han logrado identificar a esta persona Con el alias de El Borrado De aproximadamente 30 años de edad Mismo que al parecer No se encontraba bien de sus facultades mentales Luego de que se la pasaba bailando Por los alrededores Aparentemente pues podría ser una causa natural O las condiciones del clima Lo que orilló que esta persona perdiera la vida Regresamos a la frontera de Piedras Negras y Eagle Path Y es que un joven fue Un joven estadounidense Fue detenido con 14 kilos de cocaína En las instalaciones del Puente Internacional Número 2 Agentes de aduana y protección fronteriza Detuvieron en el Puente Internacional Número 2 A un joven estadounidense Porque le fue descubierto un cargamento De 14.6 kilos de cocaína Oculto en un área secreta del vehículo Que conducía Es un hecho registrado la noche del domingo Cuando el hombre regresaba de Piedras Negras Informó el sheriff Tomás Marber Sí, esto ocurrió en el Puente Número 2 Una persona que se llama William Rodriguez Tiene 27 años de edad Cuando pasó por el Puente Aquí en el Número 2 Venían las Piedras Negras Lo pusieron en Lo hicimos en Second Area Lo respetaron Le pusieron en el perro K-9 Y alertó que traía algo Él venía en una troca negra Dush Ram En el 2007 La K-9 alertó que traía drogas Y traía hasta 13 paquetes Que contenía cocaína Y que eran totales 14.6 kilos De cocaína que traía en ese modelo Forestado Aquí está ahorita En el Tambor's Detention Center Perdón Y está esperando que lo magistre Un juez de paz Para que salga Con confianza Así que lo salga Para Super Channel 12 L.A. Saribarra El día de ayer Elementos del Cuerpo de Bomberos Aquí en Piedras Negras Atendieron al reporte Del incendio De un domicilio Ubicado en la Colonia El Cenizo Un domicilio Ubicado en la calle Miguel Miramón 1213 De la Colonia El Cenizo Se incendió Como consecuencia De un corto Que provocó Una resistencia eléctrica Que tenía el propietario Isidro García El comandante De bomberos Gabriel Galindo Da a conocer Sobre el siniestro Si nos reportaron Un incendio Acudieron dos unidades Al lugar Para poder controlar La situación Y bueno Ya se atendió Esa respuesta Fue un incendio Terminó con personas Lesionadas No han reportado Personas lesionadas Solamente daño Daños totales Si fueron daños totales En una casa habitación ¿Dónde le reportan esto? Fue allá en la Colonia El Cenizo ¿Se tiene conocimiento Las causas Que lo provocaron? Es difícil Determinar Rápidamente Las causas En cualquier incendio ¿Era una casa De madera? Si es una casa Construida con madera Láminas Cartón O en su mayoría Madera ¿Fueron daños totales? Si fueron daños totales ¿Aparentemente Una resistencia Que dejaron colectada? Bueno Es lo que reportan Que mencionan Las personas Que habían colocado Una resistencia ahí Y fue cuando Se generó el incendio Probablemente Por un sobrecalentamiento O un cortocircuito Con la edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Armando Valdés En más información Al encabezar El día de ayer La entrega de patrullas Y moderno equipo De radiocomunicación Al presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Declaró que La inversión En materia de seguridad Habrá de continuar Con una inversión de La inversión de la inversión Con una inversión de aproximadamente 4.5 millones de pesos Este lunes El presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Hizo entrega de patrullas Así como de equipo De radiocomunicación A los elementos De la policía preventiva No hay nada más importante Que nuestra seguridad Hoy Seguimos refrendando El compromiso Ante La ciudad Y ante La sociedad De Piedras Negras De que este ayuntamiento Su seguridad La seguridad De todos Es Lo más importante Al entregar Estas Tres Patrullas Pero entregar Lo que Por diferentes razones Que no voy a entrar En detalles Por años La corporación Se había quedado Sin comunicación Efectiva Y Encriptada En materia De radios Portátiles Por increíble Que pareciera El municipio Y especialmente Sus corporaciones De policía Y tránsito No tenían Un solo Radio portátil Aseguro que Si bien su gobierno Ha buscado Desarrollar Diversas obras De infraestructuras Y como atraer Tanto inversiones Comerciales Como industriales La prioridad Desde el primer día De su administración Ha sido Y es La seguridad Detalló que Se entregaron Tres unidades Pick up del año Completamente equipadas Y se dotó A la corporación De un moderno equipo De radiocomunicación Encriptado Del cual Sorprendentemente Se carecía Se carecía Desde hace varios años El compromiso De esta administración En su tercer año De gobierno Es de que El 2021 Que acabamos De iniciar Hace apenas 24 días También será Un año De inversiones En materia De seguridad Pública Esperemos Que el subsidio A la seguridad Pública Del gobierno De México Continúe Así lo queremos Así lo anhelamos Pero aun Y que por alguna Razón No se diera Hay un compromiso Del ayuntamiento De que tiene Que seguir Invirtiendo En lo más Importante Para todos No puede haber Desarrollo económico Si no hay Seguridad La seguridad Es Por sobre todo Lo más importante Para Piedras Negras En ese Tenor Bres Garza Señaló que Si bien todavía Se está a la espera De que la federación Mantenga el subsidio De fortalecimiento A la seguridad Fortasec Su gobierno Seguirá Destinando Recursos Históricos En este rubro Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Sigue la inversión En materia de seguridad Importante El que los elementos De seguridad Cuenten Con un equipo De radiocomunicación Moderno Y eficiente Para atender Cualquier tipo De reporte Son las 6 de la mañana Con 15 minutos La temperatura En los 10 grados Sentidos Tiempo de hacer Nuestra primera pausa Enseguida regresamos El gobierno de la cuarta transformación Garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19 Y en Morena Pondremos la mitad De nuestro presupuesto Para la compra de vacunas Y que estas lleguen A cada rincón Del país Parejo Sin distinción social Sin influyentismo Y sin corrupción Porque la salud Es un derecho No un privilegio Morena La esperanza De México Con Morena México pasó de estar mal A estar peor Peor en economía Seguridad Y salud Llegó la hora De corregir esto Tienes razón Si piensas que las cosas No van bien Cifra récord En el mundo De muertes por COVID Empresas cerrando Y dejando el país El desempleo Aumentando Inseguridad Descontrolada México necesita Una visión Moderna E innovadora Piensa azul Cambiemos Hacia el futuro Únete A Acción por México Partido Acción Nacional La Cuarta Transformación Está poniendo fin A los excesos Del pasado Cuando antes Se había gobernado Con verdadera austeridad Priorizando a quienes Más lo necesitan Cuando un presidente Había renunciado A los pinos Al avión Y al estado mayor presidencial Cuando se había declarado A la corrupción Como el peor enemigo De México En Morena No hay espacio Para lujos Y derroche No puede haber Gobierno rico Con pueblo pobre Morena La esperanza De México Morena creyó Tener la capacidad De resolver Cualquier problema Del país Pero solo ha demostrado Que no da una No ha podido Con la grave crisis médica No ha podido Hacer crecer La economía No ha podido Erradicar La violencia Contra las mujeres No ha podido Con la inseguridad Hoy más que nunca Es evidente La falta de resultados Morena No da una Morena Es una desgracia Para México PRI En 2018 Te ofrecimos Transformar la basura En energía Permiso laboral Para acudir A reuniones escolares Impartir educación Contra el bullying Que las empresas Permitan el trabajo En casa E impulsar la adopción De animales de compañía Estas propuestas Ya son ley Soy Karen Castrejón Una mujer de trabajo Soy dirigente nacional Del Partido Verde Y vamos por más En el Partido Verde Cumplimos Hay esperanza Aún en tiempos difíciles Se mantiene Perdura gracias A nuestro esfuerzo Porque sabemos Que aunque estemos Físicamente separados Nuestros corazones Siguen cerca Unidos nos impulsamos A salir adelante Porque sabemos Que echándole ganas Hoy Estaremos mejor mañana Por la paz La salud Y tu familia Mejor el PRI PRI Coahuila Estamos de regreso Son ya las 6 de la mañana Con 19 minutos La temperatura Actualizando el termómetro Marca 8 grados centígrados Fría ya La mañana Sobre todo Si la comparamos Con la del día De ayer Lunes Nosotros continuamos Con más información El día de ayer El gobernador del estado Miguel Ángel Riquelme Solís Hizo declaración Importante Y que le da Pues una luz De esperanza A los padres De familia Para que las cosas En temas educativos Puedan regresar A la normalidad Y es que se analiza Que sea para el segundo semestre De este 2021 Cuando las clases Pudieran regresar A ser de manera presencial El segundo semestre De este año Será cuando se pueda Analizar Un regreso A clases presencial En las escuelas De educación pública En Coahuila Señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Lo anterior al subrayar Que el virus Es una realidad Con la que ya se debe Aprender a vivir A través del cuidado Que dictan Las autoridades sanitarias Vamos a tener que explorar En el segundo semestre De este año El regreso a clases Porque esto No va a terminar Externo Subrayó Que se tendrá Que enseñar A los niños Y jóvenes Como ir De manera segura A los planteles educativos Junto con los padres De familia Y los maestros Pues ahí está El tema De analizar El regreso A clases Porque Pues simplemente El tema Del coronavirus Estará aquí Por mucho tiempo Hablando precisamente En este sentido El día de ayer Como se lo dimos A conocer oportunamente El presidente Andrés Manuel López Obrador Tras entablar Una charla telefónica Con el presidente El presidente de Rusia Vladimir Putin En relación a la adquisición O compra de vacunas COVID Pues bueno Esto ya quedó amarrado Y será un total De 24 millones de dosis Las que se va a recibir En los próximos días El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Señaló Que tras platicar Con su homólogo Ruso El país recibirá 24 millones de dosis De la vacuna Sputnik 5 Para combatir La epidemia del COVID El mensaje También incluyó Lo que es esta La pantalla Lo que vemos en pantalla La primera fotografía Del presidente López Obrador Luego de informar Que dio positivo Por COVID-19 Tras una gira de trabajo Por los estados De Nuevo León Y San Luis Potos Y cabe mencionar Que en estas 24 dosis De vacunas Que se van a recibir Todavía Pues no está aprobada Esta vacuna Sputnik 5 Pero se espera Que sea En los próximos días Así es que Se acelerará Sin duda El tema De la aplicación De la vacuna Aquí en México Y En este sentido Socios O afiliados A la Cámara Nacional De la Industria De la Transformación Respaldan Y estarían Apoyando La iniciativa Del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís De destinar 300 millones De pesos Para la compra De vacunas Agremiados A la Cámara Nacional De la Industria De la Transformación Respaldaron La iniciativa Del gobernador Del estado Miguel Ángel Riquelme Para que su gobierno Destine 300 millones De pesos Para la compra De vacunas Contra el coronavirus César Isidro Muñoz Presidente del organismo Declaró lo anterior Y comentó Que buscará Que en la medida De sus posibilidades Afiliados al organismo Se puedan sumar A la adquisición De las dosis Agregó Que se espera Que otras cámaras Empresariales También puedan Formar parte De este proyecto Que de la mano Del gobernador Y del alcalde Claudio Bres Buscan que la población Reciba la vacuna Lo antes posible Obviamente Vamos a intentar Que la mayor parte De afiliados Intenten sumarse A esta compra De vacunas Para apoyar Al estado De Coahuila Y a la iniciativa Que trae el gobernador Miguel Riquelme Dependerá De las cámaras Empresariales De Canacintra De Index De Canaco Todos en cuanto A sus posibilidades Poder sumarse A esta acción Que al final De cuentas Los mismos beneficiados Vamos a ser nosotros La sociedad La industria El comercio Entonces creo Que es un proyecto Que nos debemos De sumar todos En apoyo A la iniciativa Que trae el gobernador Riquelme Y el alcalde Claudio Bres Para lograr Que la campaña De vacunación En el estado Sea lo más rápido posible Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Vamos ahora Con el reporte Del plan estatal De prevención Y control Del COVID-19 En Coahuila El día de ayer Se registraron Nada más 312 nuevos casos Y desafortunadamente 36 defunciones Por fortuna Ninguna correspondió A Piedra Negras Pero sí De estos 312 nuevos casos 30 fueron Para esta frontera Y nos vamos Rápidamente Al renglón De los casos Activos En el que Saltillo Pues sigue En primer lugar Aquí Se tienen Contabilizados Un total De 400 Más de 400 Casos Y obviamente Pues esto Sigue preocupando A las autoridades Aunque el número De recuperados Hasta el momento Supera la cifra De 50 mil Pero obviamente Hay que tomar En cuenta Este tema En el que Sobre todo Se basa La ocupación Hospitalaria Y es Determinante Seguir bajando El número De contagios En la entidad Saltillo Tiene 756 casos Torreones El que tiene 408 En segundo lugar Piedra Negra Registra 323 Y Monclova 248 Desde que inició La pandemia Hasta el día De hoy Piedras Negras Suma ya 5282 Contagios Y Coahuila 58478 En más noticias Al hacer Prácticamente Lo que sería Un primer corte De los primeros días En el que se impuso Esta nueva restricción De que negocios No esenciales Cerraran sus puertas A las 8 de la noche Tal parece que Si se respetaron Estos protocolos La restricción De horarios Solamente Se registró Una clausura Con excepción De un negocio Ambulante De comida Prácticamente Se tuvo Un cumplimiento Al 100% De las restricciones De horarios A los comercios De piedras negras Aseguró El secretario Del ayuntamiento Efraín Rogelio García Flores Indicó Que no se reportaron Establecimientos Violando la hora De cierre Las 8 de la noche De acuerdo A lo que determinó El subcomité regional De salud Durante la reunión De la semana pasada Indicó Que otro aspecto En el que se tuvo Particular vigilancia Fue en el de las Reuniones De más de 10 personas O fiestas clandestinas Tomando en cuenta El cierre temprano De todos los comercios De la localidad Sin embargo Y por fortuna García Flores García Flores Indicó Que no se Tuvieron Reportes En ese sentido Por lo que Pidió a la población Seguir acatando Las recomendaciones De la autoridad En tanto No venza El plazo Establecido Si Este fin de semana Que es el primer Fin de semana De aplicación De la medida Del cierre A las 20 horas En todos los comercios Puede estimarse Que la respuesta De la ciudadanía Fue favorable Que la medida Se entendió Que se entendió Igualmente El objetivo De la misma En consecuencia Si hubo un incidente De clausura De un negocio Este Por Efectivamente No haber cerrado A la hora correspondiente Y el mismo Fue clausurado Pero fue un solo negocio ¿Y reportes De fiestas O renales No se recibieron? No se recibieron Los inspectores Conjuntamente Con la policía Municipal Estuvieron en recorrido No solo En el área principal De verdad Comercial Sino también En el interior De las colonias Para detectar Este tipo De De infracciones Este Vamos a continuar Con la misma Hasta en tanto Pensa El plazo Que se dio Por parte De su comité Regional de salud Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo En otros temas Después de que Este pasado viernes Cesaran A la hora Ex director De la clínica local Del Issste Por permitir Que un exfuncionario De ese instituto Recibiera la vacuna Contra el COVID Este mismo viernes En una reunión Se nombró Al nuevo encargado De la dirección De la clínica local Del Issste Esta Recayó En el traumatólogo Javier Moisés Durán Montes Luego de que El pasado viernes Oscar Eduardo Hernández Monreal Fuera cesado De su cargo Como director De la clínica Del Issste En Piedras Negras Autoridades estatales Del instituto Designaron A un encargado De dicha dirección De acuerdo A fuentes Al interior De la clínica Se nombró Para el cargo Al traumatólogo Javier Moisés Durán Montes Quien lleva ya Varios años Trabajando en esta frontera Se comentó Que fue incluso El mismo viernes En el que fue dado De baja El ahora Exdirector Por permitírsele Aplicar la vacuna A un diputado Local Cuando se organizó Una reunión En la que se le informó A Durán Montes La decisión Por el momento La principal Instrucción girada Para el encargado Y a todo el personal En general Es la de mantener El ritmo de trabajo Y la atención A los derechohabientes De manera normal Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Pues ahí está Y todavía Según tengo entendido Se mantiene una investigación En contra del Exdirector De la clínica local Del Issste Por este tema No solamente La vacuna También por ahí Hay algún tema financiero Antes de ir a pausa Comercial Le voy a mostrar El flyer De esta campaña De descacharización Que lleva a cabo El municipio Semana a semana Atención Calle Juan de la Barrera Entre calle General Miguel Miramón Y calle Patriotismo En la colonia El Cenizo El día de mañana 27 de enero En un horario De 8 de la mañana A 8 de la noche Se contará Con estas tolvas Para el tema De la descacharización Si usted tiene Un sillón Un colchón Una base Un mueble Un comedor Todo aquello Que no sea Basura Y que sea recolectado Por el servicio Local Pues tiene que ser Depositado En estas tolvas Repito Calle Juan de la Barrera Entre calle General Miramón Y calle Patriotismo Allá en la colonia El cenizo Mañana miércoles 27 de enero De 8 de la mañana A 8 de la noche Estará la campaña De descacharización 6 de la mañana Con 30 minutos 8 grados La temperatura Pausa Enseguida volvemos Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Con tu pago Todo marcha mejor Se potabiliza el agua Se da mantenimiento Y aseguramos su servicio Las 24 horas Ahora ya puedes pagar Tu recibo de agua Desde donde estés Paga en línea Ingresando a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Recuerda tener a la mano Tu recibo Selecciona la opción De pago en línea Y procesa el pago Paga a tiempo Y evita multas Y recargos Cimas, juntos mejoramos Nuestra ciudad se dispone a descansar Y nosotros a informarle oportunamente Con el respaldo informativo que usted se merece Sergio Cisneros y Pancho Juaristi Le informan a usted en Telezócalo Nocturno Las noticias de mañana antes de dormir De lunes a viernes A las 9 de la noche En Telesaltillo La tele diferente Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en hospedaje Te invito a que me acompañes De lunes a sábado En punto de las 12 del mediodía En tu programa El Reporter Urbano Únete a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad Piedras Negras Requiere de hombres y mujeres como tú Comprometidos con la seguridad Y el orden para servir a su municipio Los requisitos son Acta de nacimiento Credencial de elector Cartilla militar media o liberada Comprobante de domicilio Comprobante de estudios Solicitud de empleo RFC con homoclave Y CUR Para mayor informes Comunícate a los teléfonos 878-78-20312 Y 878-78-20162 Por un Piedras Negras seguro 6 de la mañana con 34 minutos 8 grados en la temperatura Regresamos con la información Y es que son al menos 3 los terrenos Que se están valorando Por la Secretaría de la Defensa Nacional Para finalmente poder aterrizar Ya la construcción del cuartel De la Guardia Nacional Al menos 3 predios Ubicados en diferentes puntos De la ciudad Están siendo valorados Como posibles opciones Para un cuartel De la Guardia Nacional En Piedras Negras Confirmó el comandante De la guarnición militar De la plaza El general Sergio Ángel Sánchez García Indicó que ya se han recorrido Los citados terrenos Y será la Secretaría De la Defensa Nacional La que tenga la determinación final Con el propósito De iniciar con la obra En este mismo año Aseguró que se trata De un destacamento regional Con el que no solamente Se le daría cobertura Y presencia a esta frontera Sino al resto de los municipios Que comprende la comandancia De la Guardia Nacional Que opera en la ciudad Sánchez García estableció Que ello permitiría albergar A entre 150 y 200 efectivos De dicha corporación Por lo que se está a la espera De la decisión De la Dependencia Federal Para realizar los trámites Legales correspondientes Si ustedes saben Que la administración Actual Una de sus prioridades Es fortalecer A la Guardia Nacional Instalarla En Los Diversas ciudades Y una de esas ciudades Es Piedras Negras Hemos estado recorriendo Varios puntos Hay varios predios Que están disponibles Y estamos ubicando La mejor opción Para la construcción De ese cuartel Que en toda la República Ya se han hecho Y que este año Le corresponde A Piedras Negras A la región norte ¿Qué puntos han visitado? No se lo podría determinar Es por el aeropuerto Por Villa Flores Por En Piedras Negras Justamente ¿Qué beneficios Representaría El contar Ya con un cuartel Propio de la Guardia Nacional ¿Y cuántos elementos Se estaría albergando? La coordinación regional Contrende Varios municipios Los efectivos De un cuartel De ese tipo Alberga De 150 A 200 elementos Sin embargo No sería la totalidad Hay Más elementos Porque se tienen que cubrir Los diversos municipios Hay gente En Villa Unión En Acuña En Nueva Rosita Además Almen De todos los que están Allá por Monclova Saltillo Y Torreón Aquí en Piedras Negras Estarían un efectivo Fijo De 150 A 200 elementos Permanentemente Eso Independientemente De las personas Que tienen que llegar A reforzar Y estamos hablando De más de 200 hombres Aquí en Piedras Negras Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Y tal como lo adelantó La semana pasada El día de hoy El presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Arrancó La última fase De iluminación LED Aquí en Piedra Negra Serán 18 las colonias Las que se verán beneficiadas Con una inversión Aproximadamente De 45 millones de pesos El presidente municipal De Piedras Negras Claudio Mario Bres Garza Inició la tercera Y última etapa Del programa De luminarias LED Donde este año Se invertirán 45 millones de pesos Para alcanzar Un total de 95 millones En la administración Se trata De la zona sur De la ciudad Donde se ubican 18 colonias Como doctores San Joaquín San Joaquín Ejido Villa de Fuente Hacienda La Laja Hijos de Veteranos La Rioja Lomas del Valle Rancho Los Compadres Espejos Río Escondido San Anselmo Y San Isidro También están Valle Escondido Villa Campestre Palmas 1 y 2 Buena Vista Sur Burócratas Así como todos los sectores Áreas públicas Y deportivas Que falten Para concluir Con el 100% De la ciudad Iluminada Con este tipo De lámparas Es iniciar En esta parte sur De Piedras Negras El proyecto De electrificación Ya se llevó a cabo Lo que es El convenio De licitación Para iniciar En una Inversión conjunta Estado Municipio Con esta tercera Etapa De la Iluminación De Piedras Negras Me permito Simplemente Darles cuenta A ustedes Por lo importante Que representa La cantidad De colonias Que aquí El día de hoy Esta empresa Privada Arranca Para electrificar Como el resto De Piedras Negras Y que mucho Antes de que termine Este año 2021 El 100% De Piedras Negras Tenga electrificación Tipo LEDs Que cumple Con las normas Oficiales mexicanas En materia De electrificación Y con garantías De 10 años Resaltó que además En este sector De la ciudad Se viene trabajando En la tercera etapa Del vuelvar Eliseo Mendoza Berroeto Que además Se complementará Con otras pavimentaciones En Fausto Zeta Martínez Y próximamente Venustiano Carranza La primera etapa Inició Allá en el cruce De Román Cepeda Cruce con Lázaro Cárdenas En la embotelladora Pepsi Cola Llegamos hasta El cruce De Avenida Industrial Posteriormente De Avenida Industrial Hemos seguido Un segundo proyecto Hasta no solamente El cruce De Pérez Treviño Sino hasta Dentro de Villa de Fuente En la calle Piedras Negras Y ahora Esta tercera etapa Terminada esta tercera etapa Desde que usted Desde que usted llegue A Piedras Negras Con imágenes Con imágenes de Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capetillo Ya que estamos hablando En materia de obra pública Vamos a Saltillo Porque en la capital Del estado Se han reparado Escuche usted Doscientos mil baches Y Manolo Jiménez El alcalde de Saltillo Ha cumplido Con el programa De bacheo A la gente En las colonias Y barrios El alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas Acudió a la colonia La Madrid Para reparar El bache Número Doscientos mil En lo que va De su administración Donde señaló Que este programa Respondió Una de las peticiones Más sentidas De la población Recordó Que su primer acto Al frente del gobierno Municipal En enero Del pasado Dos mil diecio Como parte Del eje Saltillo Dinámico Fue precisamente Iniciar con un Gran programa De bacheo En la colonia Brisas Poniente Y desde entonces Esa labor No se ha detenido Agregó Que los programas Que se han impulsado En su gobierno Como el de Pavimentación Recarpeteo Introducción De servicios Modernización De alumbrado público Y rehabilitación De plazas Elevan la calidad De vida De la población Porque una cosa Es poner Bonitos Lo que se ve Los bulevares Y plazas principales Pero para nosotros Es igual de importante Poner bonito Lo que se siente Lo que nuestra gente Vive todos los días Al interior De sus colonias Barrios Y ejidos Declaró Manolo Jiménez Salinas Atención a los beneficiarios De este importante Programa De el Más 68 Y es que a partir De este miércoles Se comenzará a pagar Ya el primer bimestre Este miércoles En el Conalev De acuerdo a la fecha Y hora señalada Se estará pagando El primer bimestre De la pensión A la que tienen derecho Adultos mayores Que cobran este apoyo Mediante orden de pago O giro Declaró Margarita Villa Servidora de la Nación Destacó que el ingreso A las instalaciones Será de acuerdo Al protocolo sanitario Por lo que las personas Deberán portar cubrebocas Y aceptar que se les aplique Tanto gel antibacterial Como sanitizante Además de que se contará Con el apoyo De personal médico La servidora de la Nación Destacó que para el cobro Del apoyo El beneficiario Deberá acudir En el horario Y fecha establecida Pero además Tiene que presentar Copia de la credencial Del lector Con su teléfono Anotado en la parte De enfrente Y en caso de que acuda El auxiliar registrado De llevar copia De la credencial Del INE Y del titular Margarita Villa Indicó que en el caso De que el cobro Lo pretenda hacer Otra persona Deberá solicitar En las oficinas De bienestar En el puente 2 El escrito libre Que será acompañado Por copia De la credencial Del INE De testigos Y sus respectivas firmas Llegar a la hora Que les indiquen Que sea el día Y la hora Que les corresponde Cada uno De los adultos Conforme a la primera letra De su primer apellido Y pues llegar A la hora No antes No después Para que podamos Respetar Los tiempos De cada quien Y va a ser muy rápido ¿Tienen que llevar Algún comprobante Margarita? Sí, tienen que llevar Si va el beneficiario Tiene que llevar Su copia De la credencial De lector Y el número De teléfono Escrito por la parte De enfrente Y si va el auxiliar Que ya está registrado Tiene que llevar Copia del beneficiario De la credencial Y copia del auxiliar Si acaso De una persona Que está autorizada Por el adulto Pero no es auxiliar Que esté registrado Hay que buscar Y esperar Este Un Ir a la oficina De bienestar A recoger Un documento Que se llama Escrito libre Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Rápidamente saludar A algunas de las personas Que nos siguen En la transmisión Completamente en vivo De Facebook Marisela Pérez Hernández Edgar del Río De González De Nis Francis Hernández Daniel Rojas Diego Jasso Antonio Hernández Ray Menchaca Laura Gabriela Flores Arianna Contreras Lorena García Bucio Javier Díaz Gilberto Pesina Luis Reina Jiménez Pedro Álvarez Ezequiel Martínez Juan Carlos Ruiz Juan Carlos Juan Antonio Treviño Yuri García Tecnología Cati Raúl Tigre José Guadalupe Paloma Reyes López Murillo Marisol Carlos Chávez Hugo Hidalgo Jorge Jiménez Valencia Diana Laura Esparza Luis G. Reyes Magali Villalpando Nora Liliana Mirna Salazar Nos dice buenos días María de Jesús Saruijo Gabello Oscar Martínez Wilson Moreno Juan Antonio Vázquez Silvia Valles Bayolet Barbosa Alinka Alba Martín Adame Betty Vázquez Jesús Vélez César Carrillo Juan Ifraire Miramontes Grace Quien nos dice Hola Ángel Buenos días Buenos días También para usted Son ya las 6 de la mañana Con 45 minutos Temperatura 8 grados centígrados Es momento de hacer nuestra última pausa comercial Realizamos con la parte final de TeleZócalo Matutiro Oye, espérate, espérate ¿Vamos a cargar en Pemex? Sí Michui Aquí llevo cargando 3 meses Y me ha agarrado mucho dinero Aparte de mi carro Ya no me ha dado ningún problema Es porque la gasolina de Pemex Es gasolina de calidad Ya que tiene 7 aditivos Es muy económica Y nunca me falta una gota ¿A poco sí? Sí Michui Comprábalo tú mismo En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología Elige confianza Elige Pemex Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos Lesiones y cualquier tipo de negligencia Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal Nuestra consulta inicial es gratuita No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso En González y Asociados Permítenos acompañarte de principio a fin Hoy, lo más importante para todos es la familia Es tiempo de cuidarnos más Y tiempo de asegurar el patrimonio familiar Pagando a tiempo el impuesto predial Obtienes un seguro contra desastres naturales Además, en enero, paga con un 15% de descuento Estando al corriente en tus pagos Acude a Presidencia Municipal de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde Módulo de Soliana de 9 de la mañana a 5 de la tarde Y sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde Con tu pago puntual Juntos transformamos Piedras Negras Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad Se encuentra en la planta baja, amplia capacidad Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta Salón Reforma, para un evento privado y acogedor Ideal para tu reunión de trabajo Con el espacio justo para eventos familiares Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo Para tus eventos juveniles o cumpleaños Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 hasta 150 personas Pregunta por nuestras diferentes opciones Ya sea renta o con banquete Quality in, un lugar especial para tu evento especial ¡Gracias! 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 Hoy tomamos nuestra distancia Pero estamos más unidos que nunca Nos adaptamos a una nueva cultura para continuar con el día a día Porque cuidamos de ti y de nuestros colaboradores Nuestras puertas están abiertas con las medidas de seguridad necesarias Para seguir recorriendo juntos nuevos caminos En Nissan del Bravo, tú eres lo más importante Y queremos decirte que juntos saldremos adelante Estamos de regreso 6 de la mañana con 49 minutos 8 grados en la temperatura En más información ha aumentado Sigue aumentando el número de menores que son repatriados por esta frontera Pero en los últimos días se ha visto un incremento de jovencitas Que llegan a un albergue aquí en Piedras Negras En lo que va del mes de enero se contabilizan ya 104 menores que son repatriados por la frontera Lo preocupante aquí es que en varios grupos de varones están llegando también jovencitas Así lo dio a conocer Rafael Martínez Martínez El encargado de la Casa Inca dijo que en la presente semana se recibieron 34 varones Y 6 mujeres de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y de Guanajuato Indicó que están solicitando a Casa Inca de México La posibilidad de recibir a un número más elevado de menores repatriados Para apoyar un poco más las acciones del DIC Coahuila Ya que por la pandemia solo se reciben a 6 jóvenes Así es, sí, tenemos pues se puede decir que casa llena Ya que el máximo que estamos aceptando ahorita son 6 menores Y es justamente lo que tenemos, 6 menores ahorita actualmente en el albergue En lo que va del mes se han atendido 40 menores Cabe recargar que en este mes de enero se han recibido ya alrededor de 6 jovencitas Entre los menores, o sea que esto significa que son 34 jóvenes y 6 mujeres Entonces de hace tiempo que no se daba que viniera tanta muchachita Siempre venía una o dos al mes Y ahora se ha visto un poquito más de movimiento de menores también, mujeres que intentan cruzar Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 12, Hilda Aguilar Si usted en estos días está buscando empleo y se inclina por el perfil de guardia de seguridad Déjeme decirle que hoy hay un reclutamiento de manera presencial en el Servicio Nacional del Empleo Se estarán ofertando 15 vacantes para guardias de seguridad El coordinador del Servicio Nacional del Empleo, Juan Alfredo Botello Nájera Informó que este martes 26 de enero se llevará a cabo un nuevo reclutamiento de manera presencial Donde se ofertarán 15 vacantes para guardias de seguridad Señaló que personal de la dependencia comenzará a recibir desde las 10 de la mañana Y hasta las 2 de la tarde a todos los interesados, hombres y mujeres Quienes deberán de tener entre otros requisitos una edad de 18 a 55 años El funcionario dijo que se tiene programado que para la próxima semana se suspenda todo reclutamiento Ya que se están afinando los detalles de lo que será la primera feria del empleo virtual de este año Así es, como cada semana tratamos de hacer un reclutamiento ya sea virtual o presencial En esta ocasión las empresas pues se han solicitado que sea presencial Y el día de mañana tenemos uno más Son 15 vacantes y en esta ocasión el perfil es de guardias de seguridad Puede ser hombre o mujer, preferentemente hombre Y la edad son de 18 a 55 años Entonces aquí estaremos a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde Estaremos atendiendo a la gente Nosotros nuevamente les pedimos si pueden hacer cita desde hoy que lo hagan Y si no, como quieren los atendemos aquí con el debido protocolo No podemos pasar más de 5 personas en esta ocasión por el espacio que tenemos Pero si los atendemos a todos Entonces son invitados los que buscan trabajo para este perfil Estaremos aquí Y ya próximamente yo creo la semana que entra Suspendemos ahí los reclutamientos Porque estamos preparando ya para la feria virtual La primera feria virtual Que será tentativamente el 11 de febrero Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Gracias por continuar con nosotros Se presentó un ligero descenso en la temperatura Y marcó 8 centígrados en estos momentos Considera esta temperatura y abríguese muy bien antes de salir de casa Durante el transcurso de esta mañana Se espera la condición de cielo totalmente despejado Mayormente soleado durante esta tarde Con una máxima alrededor de 25 centígrados Durante esta noche se estará presentando una mínima de tan solo un dígito Marcando 7 centígrados como mínima condición de cielo Mayormente despejado Y una humedad relativa marcando 71% sin precipitaciones No hay nada de que preocuparse Podría realizar sus actividades sin ningún problema Esta es la información que usted necesita saber antes de salir de casa Y nosotros como siempre le deseamos que pase una excelente mañana Y sobre todo que lo disfruten En Pemex encuentras la mejor gasolina Litros completos y al mejor precio Elige tecnología, elige confianza, elige Pemex Y cuando faltan 5 minutos ya para las 7 de la mañana Hemos llegado al final de este espacio informativo De verdad que le agradecemos el favor de su atención Al que usted se levante con nosotros Para vernos a través de su televisor Seguirnos a través de la radio Escucharnos a través de la radio Y también monitorearnos a través de la red social de Facebook Con la transmisión en vivo Quédese con nosotros Naim Luján Muñiz Ya está listo para Red 12 Los Hechos a Detalle A continuación Cintia Biaña, Ángel Robles Estrada Y quienes hacen posible una emisión más de este espacio informativo Le decimos gracias Excelente martes Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó ¡Gracias!